Los pasos a seguir para hacer un chequeo rápido o un test rápido son muy sencillos. Básicamente consiste en sacar sangre en una venopunción de la vena del perro, la procesamos con un tubo anticoagulante, la centrifugamos, y del suero resultante, con muestras de ese suero, obtenemos rápidamente la muestra para hacer los test que se hacen con unos sencillos pasos. Tiene para hacer cuatro pruebas. Por un lado la enfermedad del gusano del corazón, por otro lado la enreliquia, por otro lado la lismania, y por otro lado el anaplasma. Son cuatro enfermedades en una sola prueba. Siempre va a aparecer una banda de control negativa y en el caso de que tuviera alguna de las enfermedades positivas aparecería una segunda banda de control, que sería el control positivo. Los resultados de los análisis que le hemos hecho a Mimo son negativos los cuatro, por lo tanto hay que estar contentos porque realmente este perro está libre de estas enfermedades tan graves. Se le ve que está sano, está bien, pero lógicamente hay enfermedades que al principio los animales pueden tener una apariencia de salud que no se corresponde con que sea o no positivo. Lógicamente el animal está bien y los resultados son negativos, así que el propietario tiene que estar contento. y además se hace por una manera muy rapidita, en 15 minutos prácticamente se hacen las pruebas. Se certifican luego y queda registrado ahí. y ¡Gracias!